Hola, bienvenida, bienvenido a Tuyo. Yo voy a te explicar cómo funcionan las subidas vibratorias de la Tierra, cómo se funciona con nosotros de cuerpo físico y nosotros de cuerpos sútiles. Cuento que llegan en el primer tiempo las explosiones solar o la luz que baja del cielo o de arriba para darnos nosotros de cuerpo nuevas informaciones para que podamos contactar más nosotros de alma. ¿Qué se pasa? Es que todos nuestros cuerpos sútiles y físicos se mueven. Se mueven mucho y tocan los bloqueados que tenemos en nosotros de cuerpos sútiles. Es una posibilidad que cuando llegan a esta subida vibratoria están cansadas, renegadas, que tú tienes migrena, que tú no puedes hacer la digestión, mejor en este momento de ayunar. Pero no sabía todo el tiempo porque la Tierra es posible que no te han dicho antes ¡Atención! Es el momento yo vaya a subir las vibraciones. Hay un link, un entrelaz donde tú puedes ver a qué momento se sube esta vibratoria con la resonancia de Schumann con un entrelaz que está abajo para saber qué se pasa, para tener un poquito más de conciencia ¡Ah! Hay eso que se pasa. Yo entiendo mucho mejor porque yo me siento o encansada o yo no puedo dormir así con mucha energía, mucho de... ¡Tic, tic, 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 tic! Entonces, ¿cómo hacer en el primero tiempo? En el primero tiempo la energía barra en el cuerpo. Entonces, nosotros de cuerpos subtiles hace una grande dilatación para hacer la asimilación, la integración de todo de esta vibración. Después, esta vibración, la Tierra la recibí tan bien que nosotros porque nosotros de cuerpo es una parte de la Tierra, es la Tierra que nos ha dado este cuerpo. Entonces, nosotros de cuerpo físico vive exactamente la misma cosa que la Tierra. Y después que la Tierra recibe esta energía del cielo, él ya hace como una grande explosión. Dar su respuesta es subir las vibraciones magnéticas de la Tierra. Así, el primero tiempo es la vibración eléctrica, es más frío que baja en el cuerpo, y después sube la energía magnética de la Tierra. Así, en los dos lados estamos en un sandwich, así, estamos un poquito mal si tenemos mucho desbloqueado a nosotros de cuerpo. Es por eso que necesita de limpiar nosotros de cuerpo físico y nosotros de cuerpo energético, para que cuanto viene todo desde su vida, podemos vivir mejor, podemos hacer la alineación entre nosotros de alma, de espíritu en nosotros de cuerpos. Eso es más importante a entender. Después que se pasa eso, nosotros tres días después, si no continúa los días 50, esta subida vibratoria, nosotros de cuerpos súbiles, regresa a la normal. Y en este momento es posible que de sentir en nosotros de cuerpo todos de los bloqueados. Así necesita de beber mucho, necesita de se cuidar, y también de tener un espacio para que podamos meditar, podamos se ocupar de nosotros. Eso es más importante. Así, tú tienes entrelas abajo para ver cuánto hay las subidas vibratorias de la Tierra con la resonancia de Schumann. ¡Gracias! ¡Gracias!